Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. La OTAN advirtió que Rusia usa el alto al fuego como excusa para evitar el avance de Ucrania. Putin empezó el conflicto y puede pararla hoy. La alianza coincidió con la visión del presidente Zelensky, que acusó a Moscú de querer usar la Navidad como una tapadera para detener la contraofensiva en el Donbass. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La OTAN recordó este lunes que fue Rusia quien comenzó el conflicto en Ucrania y que el presidente Putin puede detenerla hoy, sacando sus tropas del país en respuesta a su anuncio de un alto al fuego unilateral de 36 horas en el conflicto hecho público este jueves. En un comunicado, la portavoz de la alianza se remitió a la respuesta al anuncio del presidente Zelensky, que acusó a Rusia de querer usar la Navidad como una tapadera para detener el avance del ejército ucraniano en el Donbass y acercar equipos y municiones a sus posiciones. Zelensky ha dejado clara la posición de Ucrania sobre este autodenominado alto al fuego. Este conflicto lo empezó Rusia y el presidente Putin puede detenerlo hoy sacando sus tropas de Ucrania. En su lugar, hemos visto a las fuerzas rusas lanzar arremetidas con proyectiles y drones en las ciudades e infraestructura civil durante muchos meses. Estas arremetidas, añadió, se han producido también en Navidad y Año Nuevo, mientras que según Moscú, la decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Putin ordena el alto al fuego en Ucrania. El presidente ruso establece una tregua de carácter temporal con motivo de la Pascua ortodoxa y durará desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del próximo 8 de enero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este jueves que se establezca un alto al fuego de un día de duración con motivo de la Navidad ortodoxa y pocas horas después de que el patriarca Kirill, máximo representante de esta Iglesia, así lo solicitara. A través de un comunicado, el Kremlin ha pedido al ministro de Defensa que ponga en marcha un alto al fuego en toda la línea del frente el 6 de enero a partir de las 12 hora local. Así, Putin ha estipulado que la tregua permanecerá en vigor hasta las 12 del 8 de enero y ha señalado que la medida ha sido tomada teniendo en cuenta el gran número de ciudadanos que profesa la religión ortodoxa y que viven en las zonas de combate. Vladimir Putin ha ordenado un alto al fuego de 36 horas a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania. Según un comunicado del Kremlin, ese alto al fuego comenzará mañana a mediodía, hora de Moscú. La tregua se establece por la Navidad ortodoxa que se celebra el próximo 7 de enero, el próximo sábado. La decisión del presidente ruso llega poco después de la petición del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa. Kirill solicitaba ese alto al fuego para que los creyentes puedan acudir a los templos. Ucrania cree que el anuncio es hipócrita y que habrá tregua sólo cuando Rusia abandone los territorios ocupados. Sí, eso es. Nosotros ahora estamos aquí muy pendientes de ese comunicado, de ese mensaje oficial de todas las noches del presidente Zelensky, pero parece que Ucrania no va a aceptar ese alto al fuego. Al menos es lo que están diciendo sus asesores, sus principales asesores en las redes sociales. Uno de sus principales colaboradores ha colgado en Twitter y leo textualmente que la tregua sólo será posible cuando Rusia abandone el territorio ucraniano por completo, incluido Crimea. Otro de sus colaboradores ha escrito que Ucrania no ataca el territorio extranjero y que no mata civiles como hace Rusia. Ucrania continúa ese mensaje, sólo destruye miembros del ejército de ocupación en su territorio. Hoy por el momento han continuado los combates. Según el Estado Mayor de la Defensa se han producido ocho ataques aéreos y la amenaza de misiles y de drones sobre las instalaciones energéticas continúa, permanece en todo el país. Es una forma de buscar algo de oxígeno, es lo que considera el presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre esa tregua, ese alto al fuego anunciado por Rusia. Para Alemania no traerá ni libertad ni seguridad, mientras que la ONU celebra cualquier medida de este tipo en Ucrania, aunque recuerda que eso no sustituye una paz justa y acorde al derecho internacional. El presidente español Pedro Sánchez ha hablado esa tarde por teléfono con el líder ucraniano, le ha confirmado que España va a seguir enviando material militar a su país y le ha reiterado el apoyo total hasta que se alcance la paz. La conversación, a petición de Volodymyr Zelensky, se enmarca en la ronda de contactos que mantiene con líderes internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este jueves un alto al fuego unilateral en la guerra de su país contra Ucrania de 6 o del 6 al 7 de enero debido a las fiestas de la Nochebuena y Navidad Ortodoxa que se celebra en ambos países por estas fechas. El Kremlin afirma que la decisión llega atendiendo un pedido del jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo de Moscú, para que la población que vive en la línea del frente pueda acudir a los servicios religiosos. Ucrania, sin embargo, ha rechazado la oferta de esa tregua de 36 horas por parte del Kremlin, tildándola de ser una hipocresía. De tener lugar, este será el primer alto al fuego desde que comenzó la guerra en febrero del 2022. Las peticiones de alto al fuego en Ucrania llegan días después de que se registrara la mayor pérdida de vidas humanas de la guerra para las fuerzas de Moscú. Analizamos el tema ahora acá en el estudio con la periodista Natalia Smolentzeva de la redacción de DW para Europa del Este. Natalia, bienvenida. Natalia, ¿por qué crees tú que Vladimir Putin ordenó este alto al fuego justamente ahora? ¿Atiendes solamente al llamado del patriarca de la Iglesia Ortodoxa? Bueno, hay que saber que la Iglesia Ortodoxa en Rusia no está muy separada desde la política, entonces lo que pide realmente el patriarco Cirilo es lo que quiere Kremlin. Entonces, yo tampoco creo que es una llamada de la buena voluntad, por así decirlo, porque Rusia seguía bombardeando Ucrania la noche vieja, la noche buena, todos esos días de festivos que también se celebra en Ucrania. Y eso tampoco tiene un sentido militar porque 36 horas no te da tiempo a regrupear tus fuerzas. Entonces, eso puede indicar de un cambio de estrategia rusa. Quizás están preparando para negociar o algo así, pero eso tenemos que ver. Claro, bueno, Moscú también ha llamado a Ucrania a unirse a este alto al fuego y ya tenemos las reacciones de Kiev. Rechaza lo que llaman tregua trampa de Navidad, propuesta por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Cirilo, y además califica de hipocresía la declaración del alto al fuego. A pesar de esta posición, que ya vemos que es dura, ¿podría Kiev unirse a este alto al fuego? Natalia, ¿qué crees tú? Bueno, todavía no sabemos qué ha dicho el presidente Zelensky, no ha dicho nada todavía. Entonces, la única reacción es de lo que has citado tú, es de Mikhail Podolak, asesor de presidencia de Ucrania. Y aparte de lo que has dicho tú, también dijo que Rusia debe abandonar los territorios ocupados y solo en ese caso será una entrega temporal. Antes, en la Semana Santa del año pasado, Ucrania ha propuesto parar las armas, un cel de fuego. Exacto. Y aquel entonces lo ha propuesto Ucrania, también lo ha propuesto Estados Unidos y la Unión Europea también. Y Naciones Unidas y Antonio Gutiérrez. Entonces, aquel entonces Rusia lo rechazó. Entonces, ahora mismo yo no veo posibilidades que Ucrania ahora va a decir sí a la propuesta rusa. Gracias. 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 Gracias.